Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de Hoy Spanglish y todavía no se han suscribido a nuestro canal. No se olviden de presionar esta cajita roja donde dice subscribe, suscríbete, para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga, siga, siga creciendo. So hagan eso ahorita antes de seguir con este video. Pero sí, como ven en el título de hoy, hoy les voy a estar compartiendo todas las cositas que recibí para Navidad. Todos los regalitos que me regalaron mi esposo y mis hijas y mi mamá y mi papá y mis hermanas. Porque de ellos fueron donde yo recibí regalos este año. Antes de empezar este video, no estoy haciendo este video para enseñarles o show off de lo que recibí. A mí me gusta ver estos videos todos los años porque me gusta ver qué otra gente recibe para Navidad. Y también porque me gusta ser chismosita y me gusta ver lo que recibieron de regalos. Entonces por eso estoy haciendo yo este video. No estoy haciéndolo para decir que hoy miren todo lo que yo recibí. No, es para que yo quiero compartir lo que a mí me regalaron. Y estoy muy, muy, muy agradecida con Dios y muy agradecida con mis padres que hasta este punto de mi vida todavía me regalan. Y me regalan como niña chiquita. Entonces estoy muy agradecida con Dios que me ha bendecido con unos padres tan buenos que hasta este punto de mi vida todavía me regalan regalos. Y a mi esposo y sí, entonces quería compartir con ustedes estos regalitos que me regalaron. Entonces para no hacer este video súper largo, vamos, vamos a empezar. Lo primero que me regaló mi mamá y mi papá, que todos los años me regalan y me encantan porque yo sí soy fanática a estas cosas. Y fueron estas pantuflas. Estas, me encantan. Estas son de Costco. Yo ya les había echado el ojito en la Costco. Y yo le dije a mi mamá que quería unas pantuflas, entonces me las regaló. Y ya como ven, miren, ya están bien usadas porque no me las he quitado desde que me las regalaron. Entonces sí, me regalaron esas pantuflas a mi mamá y a mi papá. También me las regalaron estas botas de la marca de Bear Paw. Yo también le había dicho a mi mamá que quería unas botas así y me las regaló. Y sí, estoy muy excited con estas botas. Ya las quería por mucho tiempo y nunca se me hacía comprarlas. Entonces mi mamá y mi papá me las regalaron. Otro par de zapatos que me regalaron mi mamá y mi papá. Fueron estas botitas súper, yo no sé, mi mamá y mi papá me estaban regalando como que ropa y cosas como bien, de vestir bien. No sé si quieren que me viste más, que me viste más bonito, pero, ah, estaban bonitas. Me regalaron estas botitas, estos botincitos que me encantaron y me encanta el color también. So ya, me regalaron esas botas. Esos fueron todos los zapatos que me regalaron. Y después la barba me regaló, me regaló otros pares de zapatos, pero son unos pares de zapatos muy, muy diferentes. Me regaló estos patines. Yo le estaba pidiendo patines por mucho, mucho tiempo porque ya me hacía falta patinar. Entonces me regaló estos patines. Y están súper cute. Estos los compró por Amazon. Bueno, yo los escogí, pero me los regaló la barba. Y miren qué bonitos están. Son negros con brillantito. Y las llantas tienen como estrellitas. A ver si esto enfoca para que vean. ¿Ves? Tienen unas estrellitas súper cute. Ya me los puse una B y los amo, los amo. Entonces ya voy a empezar a patinar más porque a mí siempre me ha gustado patinar. Entonces sí, me regaló estos patines. Súper cute. Estaba bien excited cuando me los regalaron. En esta bolsa, solo les voy a enseñar rapidito para no hacer este video largo. Me regalaron mucha, mucha ropa. Me regalaron suéteres de la marca de Victoria's Secret, de Pink. Me regalaron brasieres de Pink, pantalones, camisas y todo eso. Mi mamá y mi papá. So, yes. Mi mami y mi papi me compraron mucha ropa. Y les agradezco. Otra cosa que me compró la barba que estoy súper excited. Que todavía no he abierto nada de esto porque todos los años digo que voy a hacer este video. Y nunca, nunca lo hago. Porque me adelanto y abro las cosas y las guardo o las uso. Pero me compró este vaso para agua porque quiero empezar a tomar más, más agua. Y lo que me gustó que este vaso en cada hora, dice como aquí a las 7 de la mañana, dice good morning. Entonces uno tiene que tomar el agua hasta aquí. Después a las 9, a las 11, así, así, así. Hasta las 9 p.m. de la noche y uno se va a acabar el pomito de agua en un día. Entonces me lo compró. Este también está en Amazon. También me regalaron calcetines de estos de como suavecitos. A mí me encantan estos calcetines. Entonces me regalaron pares y pares de calcetines. Aquí hay otro, otro par. La barba también me regaló estas como bandanas para el frío, como cuando vamos a la nieve porque nosotros vamos a la nieve todos los años. Entonces me regaló eso. Otra cosa que me regalaron mis padres fueron estos audífonos wireless que no necesitan estar conectados al teléfono. Y yo los quería porque como yo tengo un iPhone y mi iPhone tiene que tener ese aparatito abajo para conectar a los audífonos. No me gustaba. Entonces me compraron estos. Mi mamá no encontró los que yo quería pero me regaló estos. Y me encantaron. Y uno se los pone aquí y puede contactar llamadas. También mi mami y mi papi me regalaron este collarcito. Esta cadena con una crucecita que desde cuando yo les dije que quería uno. Y a mi mami no se le olvidan las cosas. Y me lo regaló. Eso está mi collar. Uno de mis regalos grandes. Que dice mi mami que uno de mis regalos grandes. Este era uno de mis regalos grandes. Y después entre la familia y nosotros, entre las niñas y yo y la barba, nos hicimos entrecambios de regalos. Y Tatiana me regaló a mí. Y me regaló esto porque dice que soy fanática de los jabones. Me regaló estos jabones de la marca Meyers. Y son de la temporada de navidad. Este es como de pino. Huele a pino. Y este huele a peppermint. Y son limited edition. So me regaló esto. Y después me regaló dos paletitas de maquillaje de la marca Perfusion. Y estas son los metálicos. Y estas son la Wanderlust. So, como sabe que me gusta el maquillaje, me regaló dos paletitas. Esto ya se los había enseñado yo. Que me había comprado estas mascarillas. So, ya las abrí, mi regalo. Y después la barba me compró este, como se dice, como masaje. Para hacerse masaje en la cara. Y es algo que está en moda mucho, mucho ahorita. Y uno lo mete esto en la refrigeradora por unos 30 minutos. Y usa esta parte grande de aquí. Y se hace masajes en el rostro. Para la circulación y las arrugas. Y esta parte chiquita de aquí es para debajo de los ojos. Entonces, sí, me regaló esto. Yo no sé, este hombre me regaló muchas cosas para mi cara. Yo no sé si quiere que me cuide la cara más. Pero, es ok. Y de último, la barba me regaló la nueva paleta de Colourpop Cosmetics. Y esta es la de la línea de Becky G. Esta es la paleta salvaje. Y miren que preciosos los colores. Estos son colores que están en mi día a día. Son colores que yo uso todos los días. Y me encanta como este color que está aquí, miren. De todo esto, me encanta este que el color se llama Corona. Después me gusta Sangría. Me encantan todos. Me encantan todos. Estoy super excited, emocionada de usar esta paleta. Si ustedes quieren ver un tutorial con la nueva paleta de Becky G. Déjenme saber abajito y yo se los hago. Pero sí, eso fue todo lo que me regalaron para este año, para de Navidad. Díganme abajito a ustedes qué les regalaron este año, qué fue su regalo más, más favorito que le dieron. O si les regalaron lo que ustedes querían este año, lo que ustedes estaban pidiendo. Déjenme saber abajito. Pero sí, yo les agradezco a Dios por mis padres y por mi esposo. Por siempre, siempre darme y siempre acordarse de mí para darme regalitos. Yo ya no tengo que estar recibiendo regalos así, pero todos los años mi mami y mi papi hacen el sacrificio para regalarnos a mí y a mis hermanas. Entonces sí, les agradezco mucho. Todo esto significa mucho para mí, aunque no cuestan mucho las piezas o no sean diamantes y cosas así. Pero para mí esto, esto, esto significa mucho. Porque como les digo, ellos ya no me tienen que estar regalando. Ya me regalan a mí, le regalan a la barba y le regalan a mis cinco niños. Entonces, le doy muchas gracias a Diosito por mis padrecitos benditos, bellos que me dio a mí en esta vida. Pero sí, familia Spenglish, que Diosito me los bendiga, me los guarde y me los cuide. Y nos miramos para el próximo video en este canal. Muchas bendiciones. Bye.